¿Qué pasas de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo todos los mazos con los que mi comunidad de Discord ha llegado a King of Games en este mes de julio del 2023. Estos son algunos mazos de la gente que está dentro del servidor. Si tú aún no te encuentras en mi servidor de Discord, no sé qué estás esperando. Es muy fácil, muy rápido. Te voy a dejar el link en la descripción para que te unas. Ahí tenemos apoyo, tenemos consejos, tenemos novedades y sobre todo sorteos. Voy a estar sorteando dos estructuras para dos personas aleatorias que hayan subido su mazo al canal de King of Games julio del 2023. Este que están viendo en pantalla. Ya tenemos por acá todos los mazos de la comunidad. Recuerden publicar sus tres imágenes. Deck, perfil y temporada. Tal y como Derseus. Acá está su deck. Acá está el perfil. Y acá está la temporada de duelos igualados. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver bastante variedad. Si es que aún no has llegado a King of Games, yo creo que estás a tiempo. Todavía quedan un par de días. Queda de hecho casi una semana o media semana para subir a King of Games. Empezamos con el buen Derseus que subió con sus Skillroid. Obviamente ya todos estos mazos son post-banlist. Así que no te preocupes. Algo que me llamó la atención es que, además de no llevar tres lanzas ni ciclones del cosmos, este men juega con triple dragón sincro a la transparente. Creo que es la primera versión de este deck que veo con tres copias de ese crack. Normalmente lo veo con una o con dos copias. Pero con tres es la primera vez. Ahí está Derseus. De hecho fue el primero. Luego, The Bad Boy. Me gustó esta temporada por la variedad de decks a los que me enfrenté. Estuvo divertido. Maso Odais, Odais puro. No Odais Orcus. Como ya mencioné, es un maso post-ban. De acá me llama la atención que juegue Dark Holpelon. Pues es viable. Lleva las tres copias del Fosadragón. O sea, tiene triple estructura o gastó ticket de ensueño para comprar. Para canjear, perdón, la triple Fosadragón. Dos Bobo. Dos Mago Ojo de la Sabiduría. Dos Odais. Dos bufones. Y la Maga Noble Dragon. Después nos vamos con Julio Steven. O Julio Steven. Se logró con los Mucha Lucha. Y un saludo para el buen Brian Noren. Tenemos por acá el mazo de Julio. Que está jugando o que jugó, mejor dicho, con Gouki. Habilidad tres efectos. Yo les quiero traer una versión de Gouki. Pero no tengo la maldita habilidad. No la he podido conseguir. Tres efectos. Una versión bastante... Conocida. Tres Suprex. Tres Murci Cabezazo. Dos Cobra Torcido. Doble D inesperado. Ya sabes, las que estaban limitadas a tres. Que ahora están libres. Nuevo Combate Gouki. Y el movimiento final Gouki. Aquí estamos. Siguiente mazo. Mike ADN. Tarifeste Meta. Orcus como si nada. Y los Royos robando 20 lanzas. No pensé que me gustara tanto los Rocket. Pero me hicieron salir de mi usual Hero Dex. Si tienen palo Rocket, los recomiendo. Tienen muchas jugadas. Se dan cuenta, hasta el momento no se ha repetido ningún mazo. Es Kill Roid, Rocket, Odice y Gouki. Acá tenemos con la habilidad de lanzamiento Borre. Los Rocket todo a tres. Y doble IDP para más placer. Junto con un Plata Dragon. Interesante. Esta captura es de Steam. Así que me agrada. Tenemos el Gran Nappa. Un poco sufrido. Pero se logró con la asistencia de un compañero. Soy manco con mazo sincron. Me siento inefenso sin mis DDD. Este crack, el Gran Nappa, subía siempre con DDD. Esta temporada le dio a los Skill Rates. Y como pueden ver, solo lleva doble sincron de ala transparente. Apaga tu cerebro y gana. Titulo así su de que grande. Seguimos bajando. Y tenemos a Barco Basurero. Muchas gracias. Ni siquiera me hicieron sudar. No subestimen la fuerza de los Raid Raptor. Ahí está. Para quien sea jugador Raid Raptor. Para quien le agrade Raid Raptor. Me parece interesante. Porque solo está jugando una copia de cada UR. Y así me alcanza. Porque solo tengo una copia de cada uno. Entonces podría subir una versión. Si ustedes desean de los Raid Raptor. Versión bastante free to play. Porque incluso solo lleva dos copias de el SR. Que sale en la caja de los Skill Rates. Bajamos a Christian. Bueno, siguen intactos. Van cual van. Facilito con mis Orcus. Orcus versión pura. Con tres efectos y doble caída del sistema. Palos Mirror Match. Que rico lino. Doble Galatea. Doble Dingirsu. Un... Eh... ¿Cómo se llama? Lingirsu. No lleva a Phoenix. Lleva a Decodificador Hablador. Linkuribo. Que es tu extender. Y... Al Unicornio. Ahí está. Versión. Con solo dos magias. No lleva ninguna trampa. Bueno, dos magias. Book of Moon. Lleva más magias, ¿verdad? Luego tenemos a Joan. Que subió con Necros. Necros God. Versión a 28 cartas. Tenemos acá su versión. Tres Brionac. Dos Trishula. Dos Cláusulas. Tres Valkirius. Tres Senju. Y tres Manju. Tres Shurit. Dos Preparación de Rituales. Un Kaleidoscopio. Dos Ciclo. Necros. Y un... Espejo Necros. Tres... Crackdown. Tres Ofensiva. Dekextra. Los Monstruos Fósiles. Brionac. Y... Exit Rango 4. Y algunos Links. Unicornio y Fénix. Interesante. Variedad hasta el momento. Me demoré más de lo esperado. Pero igual se logró. Dice Oscar Alvarracique. Subió con Skill Roids. Quiero ver esa versión. Doble... Claire Wing. Ahí lo tenemos. Triple Wing. Para más Plaster. Siempre les digo. Tres de todo. Para no depender de la suerte. El misterioso hombre enmascarado. También subió con Skill Roids. Ahora sí. Empezamos a ver más Skill Roids. Tenemos a... Maver. Que también subió con Skill Roids. Ahí está. No veo el deck extra. Pero como veo que solo lleva dos UR Level 7. Supongo que son los... Supongo que son los Clear Wing. Tres Wing. Tres Tectomburg. Lleva este vato que es el que cae Special. El Auto Turbo. Interesante. Dice Carlo. Subió hasta Leyenda 5. Con Burning Abyss. Pero empezó a complicar. Cambié a Is Force para las risas. Pero me bajaron hasta Leyenda 3. Así que tuve que sacar la artillería pesada. Quería subir con un deck no meta. Pero no dejaron los Skill Roids. Alcancé a tener racha de 11. Hasta Leyenda 5. Pero la perdí por un Brick. ¿Qué estaba jugando? Odais o Odais Orkust. Odais puro. Solamente lleva al virus este eléctrico. Que es Huntra. Pero solo en tu turno. Que te robas un máquina o un dragón de tu rival. Interesante. Y también lleva al que es Synchro Tuner de nivel 7. Para hacer Pichula en turno enemigo. Rafa Rafilla. Desde Platino 6 a Cox. Solo con SD. Que es buena en general. Pero tiene mal match contra Od Orkust. Y esta es la versión de Trickstar. Bromigot. Truco de Ángel Malva. Las Trickstars. Solo me falta la skill. En cuanto consiga la skill. Lo subo. No tengo fichas. Y no he entrado a PvP con Blue Angel. Pero ya es lo único que me falta. Ah y otro Darkhold. Porque solo tengo uno. De nacimiento todos tenemos uno. Trickstar. Luego tenemos otro Rocket. Por parte de Prometheus. Acá estamos. De Leyenda 1 a Leyenda 5. Con las Trickstars. Después me salían mal las manos. Bajé hasta Leyenda 3. Subí nuevamente a Leyenda 5. Y cambié Rocket a la primera subida. Que grande los Rocket. Los Staple Rocket. Lleva mucha Staple. Pero si así le funciona. ¿Quién soy yo para juzgar verdad? Tenemos a Ramón. Otro mes más. Descendiendo hacia el Abismo Ardiente. Saludos al buen Ramonético. Burning Abyss. Ahí está. Triple Darkhold. Que rico. Me alcanza. Pero me da flojera jugar los Burning Abyss. Aparte de que no les sé. Pero me alcanza. Me sobra. No sé si algún día. Les tendré fe. Cielo Azul. Dice. Todavía están potentes. Otro Orcus. Puro. He visto más Skill Roids. Que Orcus. Con doble enlace asesino. Y una maquinaria fortaleza. Este crack. Si lleva un poco. Ensalada de trampas. Desde. BTH. Bottomless Straphole. Techo de Agujas. De vuelta al frente. Y los puntos de aviso. Excelente. Tenemos a Cracks. Esta Ranked. Casi llegué a Koch. Con los Salaman. Pero perdí la subida a Koch. Porque me dio una mano brick. Y me enojé tanto. Porque no era la primera vez. Que me pasaba una subida de rango. Con los Salamancos. Que mejor me fui con los peces pesados. Que ya quedé bastante cansado. De las Rankeds. Y del juego en general. Por cierto. Llegué a Koch el domingo. Apenas hoy martes. Me dio ganas de abrir el juego. Ahí lo tenemos. Sumazo. De Cracks. Con el que llegó a Leyenda 5. Con Salaman Great. Un rugido ardiente. Y su King of Games. Fue con Orcus. Puro. No combinado. Hasta el momento. No he visto ningún. Odd Orcus. Koch rápido. Con Deck OTK. Dice Glasgow. Tenemos. Ack Mec Cruzadia. No. Cruzadia puro. Que rico. Cruzadia Power. Con. Cuatro Kaius. Yo si juego cuatro Kaius. Les apuesto lo que quieran. A que me briqueo. Koch con Rockets. Por parte de Luis E. Rocket God. Acá lo tenemos. Ensalada de trampas. Techo de agujas. Punto de aviso. Ofensiva. Cadena de moniaca. Compulsor y refra. Señores. Hoy conocí la envidia. Y otro punto de aviso. Tenemos a Luis E. Brian E. Koch del mes. Con Odais. Lo juego sin Orcus. Siento que brinquea menos. Creo que esta es mi versión. Siu. Efectivamente. Esta es mi versión. Con la Dama Cosmo. Bueno. Una de las versiones. Que subí al canal. Obviamente la versión. Yo no la creé. No la inventé. Pero. Es la versión. Que yo. Digamos entre comillas. Popularicé. Y sobre todo. La versión. Que yo juego. Dan España. Me dio pena. Que me maniaron los Onomat. Así que los combiné. Con los Odais Orcus. Me dieron el Koch. Eso si. El brinquea es mucho más notorio. Que la versión Odais Orcus. A ver. A ver. A ver. Acá tenemos. Onomat. Od. Orcus. Ais. Gagaga. Subabá. Con doble. Onomatopar. Que rico. Ahí está. Una versión interesante. Tenemos. A Ibar. 97. 13. El número. Prohibido. Señores. Los Orcus. Se pasan la Valis. Por el Babel Orcustrado. Anexo. Mirracha. De leyenda 2. A leyenda 5. La imagen. Habla por sí sola. Y hace rato. Esto por sí solo. El deck de la imagen. El deck. Imaginen. Cuando le den la counter. Del arquetipo. Tercero confirmado. Nos vemos. El siguiente mes. Larga vida. A los Orcus. No entendí muy bien. Su comentario. Siento que faltaron. Algunas comas. Pero. Racha. De 15. Para llegar. Aquí. A un game. O sea. Ricolino. Jericho subió. Con. Aceleración. A la transparente. Es decir. Skill rate. Ahí estamos. Jericho. Seguimos bajando. Segundo Koch del mes. Con mis. Resona. Pobres. Free to play. Siguen llegando a Koch. Alma rugiente. Resona. Gods. Interesante. Hay variedad. He visto. Bastante variedad. Tenemos. A LDS. Que subió. Con. Péndulo. Rabioso. Esto es un Odais puro. Pero no tan puro. Porque está jugando un perro Didi. Lo entiendo. Para negar exits. Para negar fusiones. O synchros. Y lleva también este vato. El de nivel 6. Que está al lado del perro. Entre el cruzado y el perro. Este robó una carta. Cuando es invocado por Péndulo. Si no me equivoco. Triple bow. Ah ok. Lleva mucho. Level 6. Para. Bajar a Beatriz. Ya. Ya entendí. Todo me queda más claro ahora. Jotelitro. Nombre. Lo que carrea ese. Dark Angel. Destiny. Destiny Hero. Pero señores. Con efecto. Del destino. Chulada de Beck. Uno de mis favoritos. Ahí está. Su key of games. Print. El primer key of games. En meses. Luego tenemos. A 150 cox. Con versión free to play. De Orcus. Tres efectos. Extremadamente free to play. Diría yo. No solo es free to play. Sino que es. Extremadamente. Free to play. Venga. Vamos. A seguir. Y tenemos. Por acá. A Starker. Que subió. Con un vínculo. Ilumina el futuro. Shotting. Quasar. Doragon. Voy a subir esta versión al canal. Ya conseguí. Algunas copias. De la magia. Esta que te permite. Traerte al. Yunk. Desde el deck. Suculento. O te lo permite revivir. Creo también. Lord. Rot. Gandora. Orcus. Rico. Ricolino. Gandora. Orcus. Triple arpa. Señores. Dos caballeros. Dos esqueletos. Arqueletos. Ricolino. Y doble Darkhold. Para limpiar campo. Cuyote. Cojo. Sepudo. Colosis Force. Es muy buen decantimente. Gracias al compas. Sackle. Que me dio el duelo de su vida. Cojo. Un crack. La verdad. Acá lo tenemos. Con los X-Force. Ricolino. Todo a tres. Para no depender de la suerte. Bueno. Solo lleva dos campos. Y una terraformación. Y lleva dos de. El nivel dos. Que es de efecto rápido. Y te permite bajar otro. El nombre lo dice todo. Tai. No me jueguen los Arctic. Porque te frena el combo. Porque evitas el OTK. Tenemos esta versión. Solo con cuatro Kaius. Dos de oscuridad. Y los dos de fuego. Tres copias del Crusade a Dracona. Esto es muy pay to win. Para mi. Yo solo tengo uno. A la caja de Raider Requiem. Solamente le di una vuelta. Pero interesante. Crusade a puro. Buenas gente. Antes del banal. Los Speed God. Dice Edgar. Ahí está. Otra skill rate. Doble Clear Ring. El guayo. Se le ocurrió. Kog. Costó mucho contra el meta. Pero nada. Que Kaiu en primera mano. No pudiera seleccionar. A solucionar. Me Crusade. Ahí estamos. Esta versión la subí al canal. Si no la has visto. Estás perdiendo tu tiempo. Esta versión es suculenta. Es justamente la misma versión que yo subí. Solo que yo jugué con dos copias de Reclusia. Y no estaba jugando con la trampa. Con la Crawler. Cruzadilla. De ahí en fuera. Todo lo demás. Totalmente igual. Muy buena esta versión. Por parte de el guayo. Luego. Everosori. 17. Me encanta el deck. La verdad. Tres efectos. Va de maravilla. La que más me ayudó. Fue la de no ser destruida en batalla. Ya que la magia. La hace inmune a cualquier cosa. O es verdad. Tres efectos. Suculento. Solo un Kaiu. Señores. Full. Full Links. Extra deck. Full Link. Tenemos a Exio. Este mes me atrevió a usar el deck Necros. Con su nuevo soporte. Debo decir que me costó mucho. Ya que los Speed Rooks y los Orkos. Tienen una gran ventaja sobre este deck. Pero aún así. Puedes sacar el COG adelante. Mi primer COG. Hace 12 más 1 meses. Fue con este mismo deck. Uff. Papantla. Tus hijos. Huelan 3 copias de la preparación de rituales. Mira nada más. Cuánto poder. Y además con el Darkhold. Para limpiarle el campo a los Necros. Y perdón. A los Skill Rates. Miguel C16. Subió con. Trenes. Tren imparable. Los Chuchu lo hicieron de nuevo. Tengo suerte que los últimos dos duelos se rindieron. Imagino salieron Brick. Trenes. Got. Axel. Con Salaman Great. Un rugido ardiente. He visto una versión con el Agnizamut. El Señor Supremo. Creo que se llama. Deli. Luis Smith. Rachita de 15 con los Orkus. Pocas modificaciones al deck. Como te quiero. Techo de Aguja Refra. Ahí está el techo de menos Refra. 15 victorias consecutivas. Orkus. Que para mí es tier 1. Sigue siendo tier 1. Con cambios. Solo dos trampas. Astrea rápida y sencillo. El mismo deck que usé el mes pasado. Aunque si noté que me brinqueó un poco más. En dos días subí sin problema. Y me llegó a dar racha de hasta 12. Pero por distraerme no activé la habilidad. En conclusión. En conclusión. Speed Raid. He visto más Skill Raid. Que Orkus. Esta temporada. Al menos aquí en el servidor. Mi win. A B win. En mi destino. Dice. Estamos. Destiny Hero. A dos versiones. Con racha de 8. Ahí estamos. Y si. Esa victoria es para vosotros. Suu. El bicho. Vamos a ponerle suu. Ja ja ja. Que grande. No Sprinter. No Party. Ahí estamos. Solo una. Un rellenado rojo. Grande. Grande el bicho. El bicho puede subir hasta con Arobru. Goe se pudo. Luego de tanto Orkus. Con Odais. Con On Dystopia Guy. Así denomina. El título de su deck. Como On Dystopia Guy. Respecto del destino. Vega subió con Funzarticos. Que grande. Si esto es real. Podría valer una fortuna. Con Paliza. Alex B. Mi primer coge. En todo el tiempo que he estado en Duel Links. No me había. Dedicado a subir más. Porque se me complicaba mucho. Y me desesperaba. No poder subir más allá de Platino. Pero lo intenté. Y se logró. Y subió. Obviamente. A la fácil. Con Orkus. Pero es válido. No he visto ningún. Odais. O Orkus. O es mi imaginación. Dice. Yo estar. Esta es mi primera experiencia. En los juegos de cartas de Yuugi. Y logue mi primer coge. Después de cuatro meses. De entrar a esta comunidad. Que grande. La combinación con los sped. Me pareció bastante buena. Pero cuando brinqueas. No hay nada más que hacer. Camino de la estrella fugaz. Sin krogo. O sea. Sin kroroi. Fernishisho. Permiso. Dejo mi tarde. Pero seguro. Kok. Después de probar muchas versiones. Esta fue la que me dio más rachas. Probaste varias. Y también versiones. Y esta versión de Orkus pura. Lo terminó por llevar a King of Games. Trades. Minator. Hola que tal. Subí con los fuerza S. Costó bastante. Al final tuve suerte. Y me tocó contra un Orkus bricado. Puedes ganar incluso yendo segundo. Pero a veces los rivales empezaban rotísimos. Y nada que hacer. Sobre todo los skill rate. Que les hacía gastar una lanza. Y al siguiente turno ya tenían otra. En fin. Mi primer kok. Y aquí la repe final. Ahí estamos. Coxito. Después de medio año. Subí a Kok. Speedroid es el nuevo Orkus. Subió oso con los árticos. Nani. Multiverso. MJ. Kok tardío. Pero con este deck. Se hace solo. Aunque vi más Speedroid. Primer. Odais Orkus. Péndulo rabioso. Primer Odais Orkus que veo. Delfín Mañoso. Que ricochet. La nueva habilidad. La de Rugido Ardiente. Siu. Con Salaman. Serge Guerrero. Subió con Skill Ray. También. The Survivor. Subió con Odais Orkus. Afirma. Solamente dos Odais Orkus. Mi segundo kok. Una variante de este mazo. Lo más difícil fue cuando brinqueaba. Felizmente en la última partida. El Orkus se rindió. Por la primera vez que llego a Kok. Dice Pablo. Si van en algo del deck. Usaré la versión del Tío Noreen. Con Cabal Noche. Así que juntaré gemas. Suu. Gracias crack. Con Dama Cosmo. Péndulo rabioso. Tremenda. Dice Victor. Después de mucho esfuerzo. Y tantos bricks. Konami. Llegué. A Rey de los Duelos. Orkus puro. Con la Tej. Del Peón Satros. Tenemos a Shorty. El PvP está lleno de Orkus y Odais. Y Orkus Odais. Pero este mazo les da buena pelea. Lo malo le falta recursos. Ya que más de una vez. Me quedé sin extra deck. Elegí esta versión. Porque los Kaius suelen brinquear. Y la trampa te ayuda a tener más recursos. Esto es Cruzadia puro también. No con Mec. Y sin Kaius. Yo si llevaría los Kaius. Porque a veces. Como te quitas al Crystal Wing. Como te quitas al. Al Dinguirso. A veces es difícil. Gaffer. Otro Mes. Otro Koch. Con distinto deck. Esta vez tocó Fósiles. Deli. Fósiles tremendos. Y tenemos a Iván. Que subió con Odais Orkus. Maldito derribador. Siempre me salió en primera mano. Así que terminé por agargar. Otra vez esta versión de Odais puro. Entre comillas. Me gustó más que la. Que lleva al Bolofernigues. Pero puede llegar a briquero más. Ah. Si es Odais puro. No es Odais Orkus. Rico. Rapdos. Otro Speed Roid. Variadito. Uy si. Cuanta variedad. Verdad. Pancho con Salaman. He visto más Salaman. Y Cruzadia. Que Odais Orkus. Rico Salaman. Lo ideal sería llevar. Tres Bugs. Y tres Curicaras. Pero el Calice. Es un reemplazo. Suficientemente bueno y barato. No sería trampas. Como Warring Point. Porque son muy lentas. Para cuando las puedes activar. Es que ya te hizo tres hijos. Eso es verdad. O relaxito. Está Salaman. King of Games. Y por último. Warrior 10. Que subió con. Esto es. Me Cruzadia. Deli. Por ejemplo. Warrior 10. No participa. Por. Por la estructura. Porque son tres imágenes. La de la temporada. El deck. Y falta el perfil. Aparte. Bueno. Si se ve el de extra deck. Necesitamos tres imágenes. Como este crack. Siempre y cuando cumplas. Con tus tres imágenes. Vas a estar participando. Así que te dejo. El enlace del discord. En la descripción. Reza a todos chicos. Por quedarse hasta el final del video. Y a los. Del servidor. Por compartir sus mazos. Sin nada más que decir por el momento. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima.